691 personas evacuadas, más de 1.935 viviendas anegadas y más de 200 derrumbes son algunos de los daños que han dejado las recientes lluvias en el país, situación que mantiene preocupadas a las autoridades de protección civil, ya que según pronósticos, para los próximos días se espera el ingreso de una nueva baja presión. Vamos a tener el acercamiento de una onda tropical y es importante quizás este panorama general para entender que el fenómeno sigue hoy en el día, pero que no vamos a descuidarnos porque con tal saturación de agua en el suelo realmente vamos a tener que mantenernos activados y siempre atendiendo los riesgos que esto genera. Para Roberto Cerón, gerente de Hidroología del Ministerio de Medio Ambiente, los pronósticos de este fenómeno afectará mayormente en la zona costera del país. Es por eso que hicieron nuevamente un llamado para quienes viven a la orilla del mar. Esperan también afectaciones por vientos acelerados principalmente en la zona costera del país, oscilando entre 10 a 30 kilómetros por hora y máximos de hasta 50 kilómetros por hora. Vientos fuertes que son capaces de derribar árboles, rótulos y techos de viviendas frágiles. No se descarta volcamiento y hundimiento de pequeñas y medianas embarcaciones. Por su parte, las autoridades agradecieron a los diputados de la Asamblea Legislativa por la reciente aprobación de un decreto transitorio, en la que especifica que los alcaldes del país puedan tomar el 25% del fondo FODES para atender cualquier emergencia provocada por las lluvias. Con imágenes de Everábalos, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.